Te miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible ya Ya no lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podía pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido No, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Siempre los mismos trucos ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras pero vete ya Toma todo lo que quieras